Sí, más de mil empresarios nos nucleamos en Tecnópolis el miércoles pasado, que fue el Día del Empresario Nacional, bueno, para deliberar y evaluar la coyuntura política y económica después de las elecciones PASO, y la respuesta y el diagnóstico y la propuesta es contundente. Nosotros necesitamos que el Gobierno Nacional incremente los salarios de los trabajadores por decreto en suma hasta arriba del 50%, no solo para el trabajador registrado, sino también para el trabajador de la economía popular. En total son más de 12 millones de trabajadores que tienen que recomponer su salario, producto no solo de la devolución del lunes, sino de un trajín que viene sosteniendo el sector, que soporta una inflación que va devorando su poder adquisitivo, que en fin de día son nuestros clientes. Y por otro lado, para que este incremento de salarios no se vaya por la canaleta de las corporaciones, bueno, congelar algunos precios de insumos difundidos y productos monopólicos, algo hizo el Gobierno ayer con el acuerdo de 340 empresas que se comprometen a tener una rampa de incremento de precios fijos hasta octubre. Hay algunas empresas de insumos ahí difundidos, nosotros creemos que hay que congelarlos directamente los precios, y después bloquear cualquier intento de compra de dólares ilegales, que es una estafa a los trabajadores, porque cualquiera va a poner 200 dólares obvios en su salario neto en la Argentina. Entonces terminan los trabajadores ni ahorrando ni consumiendo. Entonces empieza la Argentina en un cerrón de incertidumbre que no tiene sentido. No recomponer fuertemente la dinámica del mercado interno puede empezar a coquetear a la Argentina con un esquema de planteamiento, de restricción. Lo que estamos viendo es que el FMI está condicionando las decisiones del Ministro de Economía. Entonces uno puede tomar con libertad las medidas de fondo que necesita nuestra sociedad. Y la verdad que a nosotros, entre los trabajadores y nuestras pymes y el FMI, no lo vamos a dudar, no nos tiembla nosotros el pulso. Ahora, lo que estamos viendo son los daños realmente profundos que empiezan a emerger del CEPO que nos dejó Mauricio Macri, del acuerdo espurio con el FMI que nos dejó Macri, y los daños también de la pandemia y de la guerra. Entonces todo se empieza a acumular en un frenesi que se conjuga con las elecciones, ¿no? Porque dos fuerzas que sacaron mayoritariamente votos no están promoviendo un futuro de trabajo y producción, sino están promoviendo un futuro de ajuste, de recesión, todo el lugar es donde no queremos ir. Y sin embargo el gobierno la mejor forma de combatir eso es tomando medidas, no pensando en la campaña o en alquimias marquetineras partidarias, que le hace algún consultor que no sabemos ni quién es. Entonces necesitamos que el gobierno se ocupe de la gente, que para eso lo votó. Y si después no lo elige, bueno, pero mientras tanto se ocupó de el bienestar de la nación.